Parece mentira Cuesta por fuera y por dentro Cuesta un poco ver que ya Aquella niña hoy pasó de edad A una nueva flor con sueños que Ya son propios de mujer La flor de mi vida amada, hija mía La que el verbo amar me enseñó Desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida La flor de mi vida amada, hija mía Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Y jamada mía, mírate al espejo Verás como Dios puso su mejor empeño Para transformar en realidad mi sueño De verte crecer para emprender tu vuelo Cuesta un poco ver que ya Aquella niña hoy pasó de edad A una nueva flor de mi vida, hija mía La que el verbo amar me enseñó La que el verbo amar me enseñó La que el verbo amar me enseñó Desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La que el verbo amar me enseñó La flor de mi vida Parece mentira Parece mentira Esa es una chica real, hermosa o fatal, que no se enamora Esa es una chica que ríe, que cuando camina, cuando se enamora Esa es un pom-pono, 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 wow Esa es un pom-pono, 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 wow Esa está sola, de manzana tiene una cola Me contaron que escuché Luisana toda hora Me gusta bancón, cuando hago cume, cuando hago recetón Esa es un pom-pono, 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 wow Esa es un pom-pono, 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 wow Esa es un pom-pono, 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 wow Esa es un pom-pono, 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 wow ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Ey! ¡B! ¡San! ¡No! ¡New School! ¡San de Nueva! Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Esa es una chica que ríe, que cuando camina, no se enamora Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Esa es una chica que ríe, que cuando camina, no se enamora Esa es un boncón, 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 boncón Esa es un boncón, 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 boncón Esa está sola, de manzana tiana cola, me contaron que escuché a Luisán a toda hora Le gusta boncon, cuando hago punga y cuando hago requージón ¡Ella es un bomba no pano 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 pan ¡Gracias! ¡Gracias!